Música Música Que me adorarás, que me animarás, que me quisieras, que me ventarás, que me lo querías Lo que pensé, lo que soñé, que tú de mí, que yo de ti, tú conmigo, yo conmigo, así Música Que bueno sería, que bueno sería, que bueno sería, que bueno sería Música Música Que bueno sería, que bueno sería Música